Vamos Ya sabes, el reto El reto Mención, el cachín, los cumpleaños Aquí seguimos señorita Mercedes Aucá Cuando nos quedan aún 19 minutos Para despedir el DM por esta semana Y además irnos de vacaciones Que es fuente 9 de la mañana con 41 minutos Estamos contando con la presencia indiscutible De un gran talento peruano Un gran talento internacional de la música Criolla, de la música también vernacular De la familia Rodríguez Estamos con la presencia de Dina Rodríguez Y bueno Dina nos ha dado carta abierta Y nos ha dicho yo estoy dispuesta a asumir retos Y como eso nos encanta Con la malicia que tenemos A Dina Rodríguez A ver El día se celebró Las fiestas patrias de Ecuador Son miles de los amigos ecuatorianos Que nos están escuchando en estos momentos Yo sé que ya has cantado un balcecito peruano Y yo orgulloso Y mis amigos peruanos también Pero nuestros amigos ecuatorianos Quieren escuchar su música Y para ellos te reto Hay algo para los amigos ecuatorianos Han estado de aniversario patrio Y creo que se merecen Cambio de color y todo Cambio de color y está color Y estoy tratando de elegir No me digas A ver a mi que no me arrepentió Porque he conocido afortunadamente Escuchando algo de lo que es La preciosa música de Ecuador Y con todo cariño por supuesto Para los hermanos de Ecuador Que nos están escuchando Aquí va una Y para que vengan otro reto también Señoras y señores Aquí en el diseño musical Dina Rodríguez ¡Vamos! ¡Fuerte! ¡Aplausos! ¡Bravo! 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 Cuando tú Te hayas ido Me torren las sombras Cuando tú te hayas ido En la penumbra baja De la pequeña alcoba Donde una tibia tarde Me acariciaste toda Te buscarán Mis brazos Te besarán mi boca Y aspiraré en el aire Aquel olor a los rosas Cuando tú te hayas ido Me envolverán Las sombras ¡Fuerte! 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 ¡Vaya! 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 Te lo he dicho muy bien ¡Vaya! ¡Vaya! Salichas que nada con la rueda Dina ¡Precioso! Para ustedes amigos ecuatorianos Con todo el cariño De la gente peruana Bueno Dina ya es internacional Ella nos pertenece a todos Porque está demostrando Un gran talento Y una gran versatilidad Sobre todo Ya has cantado música peruana Música ecuatoriana Y seguimos con los retos ¡Ya caña caña caña! Pero vamos a hacer una pausilla Con los retos Mercedes Un cafecito Dina por favor Sí por favor Un cafecito Sí 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 Para nosotros Porque tengo los peños de punta Mira No es que sea trinchudo No Y que venga Y que venga el reto que venga Yo con la guitarra me defiendo Hoy ha venido acompañada Es una necesidad ¿De qué te traje? Sí Mi hija Mi hija Tu hija Un reto A ver si canta con tu hija ¿A qué no te atreves? Bueno No la pregunta es para ella Madre mía ¿Te atreves a cantarte en tu modo? Yo claro Yo me atreves No me digas Bueno Eso de cantar Está chupado Entonces ¿A dónde nos vamos el tipo de cantar? Bueno pues Vamos a prepararlas de una vez Bien Ya vienen los cumpleaños ahora Con los amigos del Facebook Un cumpleaños No sé Ustedes verán Una celebración de cumpleaños Ahí para que le hagan algo ¿No te parece? Sí 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 Ahora Este video Como lo estamos improvisando Como lo estamos en casa Pues ¿Qué tema que te pones aquí? Vamos a hacer Nos movemos un poco Vamos a hacer una cosa Mientras se disponen ustedes allí Acomunan todo el cuento Preparan Nosotros vamos a hacer un saludito A nuestros amigos A nuestros amigos A nuestros amigos Muchas gracias Muchas gracias a los amigos y amigas Que viajan con nosotros En este camino diario Como si estuviéramos paseando Por un jardín de flores Solo rosas Solo claveles Solo girasoles Nos acompañan en este Trasegar diario Sí El Trasegar está conformado Por los amigos de Lefer Transfer Envío de dinero Con la mejor tasa de cambio del mercado Aunque usted no lo crea Lefer Transfer ¡Fuego! ¡Suscríbete!